Denuncias, noticias, entrevistas, temas de actualidad en AgendaDia.net Me resulta muy grato darles la bienvenida a nombre del Instituto Técnico Alfonso López institución educativa que dirige muy acertadamente la especialista Ilcia del Carmen Chivatapa Checo y de todo el equipo directivo, docente y comunidad en general Es un gran honor para mí poder expresar estas palabras en presencia de tan respetables personalidades y aún más para dar un inmenso agradecimiento al señor gobernador William Villamizar Laguado a la señora alcaldesa doctora Miriam, a las doctoras Marina Lozano y María Fabiola Cáceres a los señores diputados y representantes del departamento por este hermoso gesto de gestionar para nuestro plantel en el marco del proyecto Computadores para Educar estos equipos que serán de mucha utilidad para realizar las actividades académicas diarias de una manera placentera significativa para los estudiantes y acorde con los nuevos avances tecnológicos Reconocemos que la tarea que encabeza nuestro señor gobernador no es nada fácil pero todos estamos convencidos de la gran labor de gestión que realiza a nivel nacional e internacional para continuar avanzando en el fortalecimiento de la educación Hoy estamos recibiendo oficialmente estos equipos y los recibimos con gusto e infinito agradecimiento Es por ello que los integrantes de esta comunidad educativa nos comprometemos a darle buen uso y a esforzarnos para lograr un mejor aprovechamiento de ellos ya que las tecnologías de la información y la comunicación pueden conducir a mejorar el aprendizaje del estudiante y los métodos de enseñanza a complementar, enriquecer y a transformar la educación Señor gobernador y respetadas personalidades presentes Solo me quiero invitarlos para que esta tarea no termine aquí sino por el contrario, que sea el inicio de la entrega de muchas más obras que beneficien y fortalezcan nuestra institución Ya para finalizar aprovecho la oportunidad para que por intermedio de nuestra señorita, joven estudiante, personera estudiantil hagamos entrega de un oficio de parte de la señora rectora Ilcia del Carmen Chivata Pacheco que en la mañana de hoy no nos acompaña debido a una calamidad familiar En la misida le presentamos a ustedes, doctora María Fabiola, señores diputados presentes que nos colaboren con la construcción de una cubierta para el Polideportivo Central y la construcción de una zona deportiva para la sede Cuarto Centenario Esperamos, doctores presentes, autoridades departamentales y locales todo su apoyo y toda su colaboración Ya saben que nosotros somos una institución de nivel superior y albergamos estudiantes de los estratos 1 y 2 Muchas gracias y bienvenidos A partir de este momento llega toda la información veraz, objetiva y documentada en AgendaAlDía.net Denuncias, noticias, entrevistas, temas de actualidad en AgendaAlDía.net